Este año han sido 45 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. 45 nombres de mujeres a las que no conocíamos, pero que seguramente tendrían una historia común de maltrato, de miedo, de haber sido despreciadas. Pero las formas que tiene el maltratador de dañar no se limitan solo a golpear, ningunear y aterrar a su pareja. El dolor más desgarrador para una madre es tener que padecer la muerte de sus hijos. Y así es como, muchas veces, el maltratador busca hacer el mayor daño posible, sin importarle matar a sus propios hijos. Por este motivo, el Congreso ha decidido considerar víctimas de violencia de género a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados por sus parejas o exparejas. Pero los daños y el dolor van todavía más allá. Y es que las asesinadas son las mujeres víctimas de violencia de género. Pero los padres de estas mujeres, sus hermanos, sus amigos, también son víctimas de estos asesinatos. Porque a todos ellos se les causa el dolor inmenso de haber perdido a su ser querido. Estamos hartos de tanto dolor injustificado. Hartos de ver que la violencia de género no cesa. Hartos de que el maltratador sea inmune a nuestras manifestaciones de repulsa. Nosotros seguiremos denunciando estos crímenes y concentrándonos en memoria de cada víctima. Pero exigimos a quien corresponda que se tomen las medidas necesarias para frenar y castigar al maltratador y proteger a las víctimas. Gracias. 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 Gracias.